Presentamos en el Consejo un proyecto de ordenanza, que son dos proyectos de ordenanza, en donde lo que intentamos es generar una alternativa a lo que está pasando a nivel nacional, a la situación actual económica tan difícil que se está pasando, y que esta situación económica no recaiga en el bolsillo de los vecinos y vecinas de Roldán. Sabemos que la municipalidad ha perdido la coparticipación del Fondo Solidario con un decreto presidencial, ha disminuido bastante la coparticipación de la provincia para los municipios, y eso se refleja en los comunicados que hizo la municipalidad en los últimos días, y nosotros pensamos que se pueden generar alternativas diferentes a partir de un trabajo conjunto, y por eso llevamos estas iniciativas al Consejo. Tiene que ver básicamente con dos ideas, una con la domiciliación de la gente que está viviendo hoy, el vecino que está viviendo acá en la ciudad de Roldán, y que por diferentes razones tiene todavía el domicilio en la ciudad de Rosario, lo cual genera que el vecino que vive en Roldán, pero tiene el domicilio en la ciudad de Rosario, para la provincia no está viviendo efectivamente en la ciudad de Roldán, lo cual hace que los recursos que la provincia envía al municipio sean menores. Y por otro lado, tiene que ver con la erradicación del vehículo de ese vecino. El vecino que hoy tiene domicilio en Rosario, tiene su vehículo domiciliado en ese lugar, por lo tanto, el 90% de lo que paga en patente el vecino, en lugar de venir a las arcas municipales, queda en la ciudad de Rosario o en la ciudad que tenga domiciliado el vehículo. Nosotros básicamente lo pensamos en una situación crítica que hoy por hoy manifiesta la municipalidad, de que tiene un juicio pendente, de que como otros 99 municipios tuvo que usar lo que es el Fondo Menor de Barabras Públicas para pagar sueldos y aguinaldos. Entonces entendemos que hay muchos recursos que son legítimamente de los roldanenses que se están fugando, se están yendo a otro lugar porque no se está proponiendo acciones concretas, sencillas, que estén al alcance del municipio, que puedan hacer que el vecino se domicilie acá, que los autos se radiquen acá. Por eso es que estos dos proyectos se basan un poco en eso, en general el arraigo del vecino, en generar que esos recursos que se están yendo a otro municipio, no por una cuestión de lo que es una falta de gestión, sino porque el vecino que se mudó acá y la ciudad creció mucho, no está hoy por hoy tributando a las arcas que tendría que estar tributando. También pensándolo a futuro, como decís vos, una cuestión de que muchos barrios que fueron creciendo, hoy por hoy la población de Roldán de 14.000 personas está basada en un censo del año 2010, estamos hablando ya de casi nueve años de diferencia y pensando en eso, la única manera de ajustarlo es con los cambios de domicilio o las presentaciones que el Ejecutivo Municipal puede hacer hacia la provincia. Y eso hablamos en proyección para pensar en las escuelas a futuro, en el crecimiento del zanco que tenemos acá como el Hospital Rural, más que nada en materia de planificación a futuro. Demográficamente la ciudad ha crecido muchísimo, el parque automotor ha crecido muchísimo y si esos recursos no llegan al municipio, es muy difícil que la gestión pueda hacer frente a todo esto. ¿Cuán factible lo ven justamente a que se lleve a Roldán y adelante este proyecto? Mirazo está muy detallado en lo que son los proyectos de ordenanza, que son de fácil lectura para cualquier vecino, está en nuestro Facebook, si no lo pueden buscar en cualquier portal de internet. Esto es sencillamente hacer una campaña, lo que está planteado es que se vea con las vecinales de qué manera llegar a cada barrio, que son quienes conocen mejor la realidad del vecino, y ver por campañas sencillas y obviamente de muy mínimo presupuesto, hacer los fomentos necesarios para que el vecino pueda hacer el cambio de domicilio y posteriormente hacer la erradicación del auto. Por eso digo también que se pide que se gestione ante la Dirección Nacional de Registro de la Proyección Automotor, lo que es la apertura de un registro acá que funcionaría de punto de nexo con las localidades del departamento, que también son un paso por Roldán para llegar al departamento de San Lorenzo, lo que es la cabecera. Así que un poco la idea es esa, digamos, es muy factible, es muy práctico, estamos completamente abiertos a pasar por el Consejo Municipal para exponer todo esto y la intención es que sea una ordenanza que crezca, que esto sea la base, que lo puedan tomar todos los ediles independientemente del signo político y que se pueda hablar con las asociaciones intermedia y las vecinales para ver de qué manera se le puede dar forma para que esto realmente sea un proyecto de ordenanza que se pueda implementar y que sea obviamente productivo para la ciudad y el vecino. Gracias. 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 Gracias.